Me queda claro que un gobierno responsable, congruente con sus acciones, agradezco a todos ustedes y decirle al gobernador que en la Trinitaria es gente leal, que la Trinitaria es gente comprometida, es gente agradecida. Lo que se viene haciendo en este gobierno responsable, serio, humano, en donde la política pública está al servicio de los que menos tienen. Por eso el día de hoy también, de la mano del sistema municipal DIF de aquí de la Trinitaria, estamos siendo testigos de la entrega de uno de los programas más importantes en el sistema DIF Chiapas, que es el programa de ayudas técnicas. Es por ello que quiero agradecer y reconocer el compromiso y el amor que han dado, han demostrado a la Trinitaria nuestro amigo, el señor gobernador Rutilio Escandón Cadenas. Por eso agradezco en nombre de todos los beneficiarios de este día, el trabajo en conjunto que realizan en beneficio de los grupos vulnerables y en lo personal les reitero mi agradecimiento y que sigan brindando estos apoyos. Hoy es un día importante porque estamos inaugurando esta nueva infraestructura, las instalaciones del DIF, donde aquí se alberga para dar apoyo a la gente que lo requiera, sobre todo a los más vulnerables. Y quiero decirle a la Trinitaria que vamos a seguir trabajando para darle satisfacción al pueblo. Gobierno de Chiapas Y para la Trinitaria que vamos a seguir trabajando para darle satisfacción al pueblo. Y quiero decirle a la Trinitaria que vamos a seguir trabajando para darle satisfacción al pueblo.